¿Qué tal amigo? Hoy les traigo donde ver la Copa América en uno de los mayores eventos que se realiza en Sudamérica y en la CONCACAF, un torneo donde ambos equipos tendrán que jugar uno de los partidos más importantes de la carrera del futbolista sudamericano y de la CONCACAF. El partido que inaugurará este gran torneo sería Argentina vs Canadá, uno de los partidos más importantes. Sería también como la participación de la CONCACAF con los equipos de México, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica y Canadá. Vamos a ver qué pasa en este gran torneo. Si las selecciones de CONCACAF o la sudamericana se quedarán con el título. Bueno, ¿dónde ver los partidos? Los partidos los pueden ver por TV Pública, TEI y CES, por TUDN y ESPN. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les guste. Suscríbanse, activen la campanita, denle like y sería hasta un próximo video. ¡Gracias por ver el video!